Lili Tellez desató la ira del mundo digital, como siempre, pero esta vez el enfado tuvo que ver que con ella, como las personas que pues estamos leyendo y estamos un poquito empapadas sobre la pandemia, cuestionamos la urgencia de México por aplicar una vacuna como la vacuna rusa Sputnik V. Camaradas, ahí vienen las vacunas Sputnik V y no sabemos si en barco, en avión, en submarino soviético, pero ahí vienen 200.000 de acuerdo con lo declarado ayer por el director del Insabi y estas podrían llegar incluso la siguiente semana y es tanta la urgencia en México por aplicarla que ya le tiramos a cualquier cosa, porque déjenme decirles que estas vacunas aún no han sido aprobadas por la pandemia. Por la Comisión Federal para Prevenir Riesgos Sanitarios y ayer el subsecretario Hugo López-Gatell confirmó justamente que COFEPRIS está por conceder la aprobación de emergencia y que es cuestión de unos días que solamente hay que afinar detalles. Vamos a escuchar al subsecretario. Estaríamos a días, horas de la aprobación en COFEPRIS porque si la semana que viene llega un encargamento, tendría que estar primero la aprobación. ¿Es así, doctor? Es correcto. De hecho, la fecha exacta de llegada no está definida. Desde luego el maestro Ferrer, el director del Insabi, esta semana habló de uno de los escenarios que es el más alentador que podría ser que ya llegara. No creo que vaya a llegar esta misma semana, pero sí estamos a pocos días de que eso ocurra y efectivamente, primero, antes de que esto llegue al territorio, tiene que tener como requisito la autorización de uso de emergencia. Misma que está próxima a resolverse, parte de las conversaciones con el gobierno ruso es para que determine cualquier detallito que pudiera haber en la ficha técnica necesaria para ya liberar la autorización. Por ahora, lo que sí puedo decir, me parece que fue un poco la confusión que se creó con algunas notas de prensa esta tarde, es que la parte técnica, la parte sustantiva de COFEPRIS, particularmente el Comité de Moléculas Nuevas, dio una recomendación favorable a la autorización. Pues ahí está María Justicia. ¿Qué Lord Molecula qué, Máximo? No, 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 no. No, 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 ¿quién estaba diciendo de Lord Mole? No, los medios, los que son fifís, pues andaban ahí tratando de confundir la información, María José. Pero miren, aquí está Hugo López-Gatell diciéndonos, la COFEPRIS todavía no lo aprueba, para algunos que ya andan diciendo que tal cual ya fue aprobada, están a nada de hacerlo. Y aquí el asunto es por qué, ¿cómo? ¿De qué manera? Así, en fast-track. Bueno, en otro momento de la conferencia, el doctor Rockstar Isar de la pandemia, Hugo Vich López-Gatellovich, bueno, contó que México tiene ya el expediente completo de la vacuna. Y no lo van a creer ustedes, pues que se lo trajo junto con unos alfajores durante el viaje que realizó a inicios de enero, el 6 de enero, recordarán, Argentina. En este viaje se entrevistó con autoridades sanitarias en Argentina y también con miembros del gobierno ruso y de la farmacéutica Gamaleya, que es la encargada de la que ha construido, creado esta vacuna. Bueno, sostiene Gatell que estos documentos, estos documentos que ya tiene en la mano, son los mismos que ahora posee la COFEPRIS, estos que le pasaron casi casi en la mesa mientras estaba aventando un bife, bueno. Pero son archivos que por alguna razón no se encuentran en poder de la comunidad científica para su evaluación pública. Básicamente los rusos, así, tal cual, se los dieron a Argentina y de Argentina pasaron a Hugo López-Gatell. Y Hugo López-Gatell los trae aquí, casi casi en un folder, en un sobre ultra secreto, y se lo pasa a COFEPRIS. Y aquí, pues, es donde empiezan a surgir irremediablemente, María José, pues, cuestionamientos respecto a esta tan mentada transparencia, que aquí es mucha, pero, pues, no se ve tanto, ¿no? Claro, esta opacidad fue lo que despertó, pues, la audacia, la audacia tan conocida para la senadora Lili Tellez, quien desde hace ya bastante tiempo ha cuestionado directamente al subsecretario Hugo López-Gatell. Ella, desde hace días, ha dicho que ni la Organización Mundial de la Salud, ni la Agencia Europea de Medicamentos o la FDA en Estados Unidos han avalado esta vacuna rusa. Y por ahí dijo también que si la 4T piensa autorizarla, pues, básicamente es por ser barata y porque necesitan, pues, tener esta idea de que sí están vacunando. Y es que las quejas llegaron a los oídos del SAR de la salud Hugo López-Gatell en cuarentenado, y esto le contestó a la senadora. Vamos a verlo. Hoy, por cierto, y ahorita voy a los específicos sobre las vacunas, me llamó la atención, con considerable preocupación, escuchar opiniones de legisladoras del Senado, blandiendo opiniones, me parece que a título personal, o quizá a nombre de los partidos que representan, espero que no de la ciudadanía que representan como senadoras, opiniones a la ligera sobre las vacunas, específicamente hablaban de la vacuna Sputnik V, pero también esto, de manera general, involucra el prestigio, la credibilidad de todas las vacunas. Uy, ya lo hicieron enojar, como prácticamente siempre, ¿no? Y es que aquí el detalle es que, aunque Lili Tellez no sea el santo de la devoción de nadie, especialmente cuando, pues, tiene ideas bastante retrógradas frente a los derechos humanos, Lili Tellez en esta ocasión está diciendo la verdad, y pues, Lili cometió un pecado mortal para el cuatreteísmo, que es pedir datos sólidos sobre una vacuna que piensan que se va a poner próximamente, y que no hay información que realmente funcione, ¿no, Máximo? Pues sí, es que, a ver, ahora resulta que se están enojando con, pues, el mensajero, porque no les cae bien el mensajero, ¿oh? Pero al final de cuentas, Lili Tellez podrá haber dicho muchas cosas sobre la concepción, sobre el embarazo, sobre el aborto, podrá tener ideas, pues, que para muchos les parecerán retrógradas, pero al final de cuentas, pues, en este asunto, pues, se tiene la razón, y es que al final de cuentas, o sea, a ver, Primero, vamos a ver un poco cómo fue toda la cosa, pónganme los tuits de Lili Tellez, ¿no?, que tuvieron que ver con toda esta polémica, y creo que es importante platicar cómo el peso de, pues, digamos, de la sentencia mediática que le hace el funcionario Hugo López-Gatell, pues, tiene un impacto en la cuenta y en las respuestas que recibe la senadora. Esto fue lo que puso, ¿eh?, originalmente. La vacuna no está aprobada por la comunidad científica internacional, es decir, la OMS, la EMA y la FDA, ¿no?, pero la aprobará COFEPRIS en México, en eso estamos, ¿no? Es la vacuna barata, por eso la eligió el gobierno, cuesta 10 dólares 9.90 la dosis, ¿no?, requiere dos. Bueno, aquí están algunos otros de los tuits, María José. La 4T le pide a Twitter que le cierren la cuenta. Que Alemania nos compró, por ejemplo, la vacuna, o sea, países europeos no han tenido ningún tipo de interés en comprar esta vacuna y resulta que, pues, la 4T sí. No sé si es porque, pues, tal vez es tanta la urgencia de sentir que realmente están llegando vacunas y que están vacunando, que ya nos vamos a conformar con cualquier cosa, ¿no? Aquí dice, solo ofreció ayuda porque su vacuna no aprueba requisitos para entrar a la Unión Europea. Ustedes díganme si lo van a confiar o no ponerse este tipo de vacunas. Sobrana estupidez, solo con medidas y golpes bajos atacan, son pandilleros de las redes. Oye, el soberano, no, me sorprende muchísimo que un medio tan profesional, tan comprometido con la verdad, sin importar la tendencia, le esté tirando a Lili Tellez. Bueno, pues, ahí está, ¿no? Incluso, aunque, pues, eso, aunque a los fanáticos, pues, el que la verdad no les importa mucho, pues, ya ves, le lanzaron en redes sociales casi, casi el ultimátum de que andaba más reptilectric que León, que León Larregui de Suez. Entonces, imagínate, al grado al que me la redujeron, ¿no? Me la bajaron a peor que Pati Navidad, prácticamente, ¿no? Locura. En un momento donde la urgencia política, la urgencia política es real, porque queremos vacunarnos o queremos que empiece una estrategia verdadera de vacunación en México, pero la urgencia es tanta que quizás supere el compromiso con los datos, con la ciencia, y en un momento, en lugar de cuestionar la información existente sobre esta vacuna, que es real, pues, deciden criticar a quien cuestiona la falta de ellas, siendo que no entendemos, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de querer tapar el hecho de que, claro, la vacuna Sputnik no cumple con los requisitos de órganos internacionales sobre la aplicación de vacunas contra el COVID-19? Digo, no es como que la gente no se está muriendo en México por este virus, ¿no? Sí. Bueno, ok, ¿no? O sea, y eso nos da a la discusión. Pues, de todas maneras, vale la pena aplicarla o no. Y creo que ahorita podemos ir hacia allá. El asunto es, a ver, pues, efectivamente, los estudios, pues, en este momento, pues, Gatelli y Cofeprisi saben de qué son, pero los organismos internacionales no. Las vacunas se han adquirido en otros países, sí, en Argentina, en Bolivia, en Venezuela, en Bielorrusia, y, pues, de ahí súmale algunos otros países, pero, pues, tienen una particularidad. Son países que, en general, pues, bien, pues, corresponden a, pues, el sector marginado, de alguna manera, dentro de la cúpula del mundo. Entonces, pues, a mí me parece que un poco este asunto de tanta opacidad, pues, también tiene el propósito de ser una buena propaganda para Rusia, ¿no? Al salir a tirarle el salvavidas a quienes lo andan necesitando y, en estos casos, pues, países como México, ¿no? Oiga, no es que estemos, no, también hay que decirlo, ¿no? No es que estemos en contra de que llegue la vacuna Sputnik, ¿no?, aquí a México, ¿no?, porque seamos unos aficionados del imperialismo yanqui, porque estemos en contra de los moscovitas, ¿no? No, es que la opacidad, pues, es la que, en realidad, termina preocupando, ¿no? Es que, pues, se siga una ruta técnica, o sea, es mejor dicho, que no se siga la ruta técnica, sino que se siga la ruta política, ¿no? Y eso es lo que, pues, en realidad se puede cuestionar en estos momentos, porque los documentos no son de uso público, ¿no? Solo los tienen algunos que hablan directamente con el gobierno ruso y eso, pues, al final, pues, es antitransparencia 4T, señores. Pero, bueno, es decir, ¿no?, para pronto, ¿no? Hay que decirles, hay que pedirles a este gobierno que la ética esté por encima de todo, la ética por encima de la política, en el tema de las vacunas, ¿no? Y es más, nada más hay que recordar lo que nos dijo el secretario Hugo López-Gatell el 11 de agosto pasado. Vamos a verlo y con eso cerramos este tema. No se puede empezar a utilizar una vacuna que no haya terminado satisfactoriamente los estudios de fase 3. No se puede, no se debe, por razones éticas de bioseguridad y esto en todos los países es un estándar ético de práctica, de seguridad, etcétera. Como siempre, Hugo López-Gatell intenta dar este tipo de respuestas así como que él sabe mucho, pero realmente no brinda claridad. Esto no es, y ojo, no es por generar ningún tipo de desconfianza en torno a la aplicación de vacunas, pero creo que si algo merecemos, especialmente la tasa de mortalidad que existe en este país con los hospitales colapsados, es que el gobierno realmente haga una labor máximo por tener vacunas que sean efectivas, que no sea nada más porque son baratas, que no sea nada más porque te la está ofreciendo Rusia. Creo que ahí es cuando la desesperación por querer aparentar pues también podría salir muy contraproducente porque ¿qué pasaría si se aplican estas 20 millones de vacunas? Resulta que tienen el 50% de efectividad y la gente decide fingir que ya la pandemia no existe, que eso también es muy difícil porque aunque te vacunes tienes que seguir manteniendo estos protocolos y tienes que seguir usando cubrebocas porque la vacuna, la que funciona, no es como que te va a hacer que no te dé, simplemente va a generar una respuesta de tu cuerpo que es inmunidad para que no te dé tan fuerte, pero sí puedes contagiar a alguien más y sí te puedes enfermar. Ojalá que sea leve, ese es el objetivo, pero te puedes enfermar. ¿Qué va a pasar si jugamos y abaratamos pues la salud de los demás? Y mira, y es que sabes que quizás este tema de certidumbre pues no existiría si no estuviéramos en un escenario con 150 mil muertos y que además el Inegi reporta que existe un 45% más de muertes de las que están siendo reconocidas, es decir, estaríamos por encima de las 200 mil muertes en estos momentos, ¿no? Entonces, creo que si no estuviéramos en ese escenario, si no estuviéramos viendo a un gobierno pues de alguna manera pues más presente en la fara maya y en buscar que se haga notar que hay un movimiento para vacunar, pues a lo mejor no estaríamos, pues digamos algunos, ¿no? Pues con el, con la preocupación de que no tenemos la información suficiente, de que esa información pues no existe como tal. ¿O podemos confiar en Hugo López-Gatell? Díganlo ustedes, vamos a confiar en Hugo López-Gatell, que le dio el documento a Cofepris, vamos a confiar que ese documento que viene directamente del gobierno ruso, o que viene de esta farmacéutica que al final, ¿no? Rusa y operada pues básicamente controlada por el gobierno y gestionada por ellos, o y por Vladimir Putin, etcétera, pues esté dando la información fidedigna. Pero aquí la pregunta es si la información fidedigna es, ¿la es? ¿No? ¿Lo es? Pues ¿por qué no está siendo puesta a criterio público? ¿No? Yo no quiero dudar, no me gustaría dudar de la vacuna, pero al fin, ni de nuestros funcionarios. El asunto es que yo no quisiera que la desesperación fuera el motor de una compra en la cual pues no se tiene esta certidumbre técnica. Eso tendría que ser lo único que importa, ¿no? Y desgraciadamente pues nos han construido pues varias narrativas que nos hacen pensar que aquí pues se opera más por lo político y no por lo que diga el dato y la ciencia. Es una preocupación digna, no sé ustedes, ¿no? No quisiera desincentivar al Sputnik, pero pues no tenemos mayor evidencia para saber, ¿no? Sí, el día que sí haya una evidencia pues me parece importante, pero pues qué bueno, vamos a seguir esperando que la den y que no actúen con la opacidad con la cual pues han actuado en los últimos años, especialmente ante una pandemia. ¡Gracias!